En todas partes, hay chicos abandonados o porque los abandonaron cuando nacieron o porque la vida los abandonó, la familia, los padres y no sienten el afecto de la familia por eso la familia es tan importante. This is why family is so important. Defiendan la familia. Defend the family. Defiendanla siempre. Defend the family always. En todas partes, no solo hay chicos abandonados. Everywhere, there's not only kids who are abandoned sino también ancianos abandonados que están sin que nadie los visite, sin que nadie los quiere. ¿Cómo salir de esa experiencia negativa? ¿Cómo salir de esa experiencia negativa? De abandono, de lejanía de amor. Hay un solo remedio There is one remedy, one remedy alone para salir de esas experiencias to come out of these experiences. Hacer aquello que yo no recibí to do that which you did not receive. Si vos no recibiste comprensión sé comprensivo con los demás Si vos no recibiste amor amá a los demás Si vos sentiste el dolor de la soledad acercate a aquellos que están solos la carne se cura con la carne y Dios se hizo carne para curarnos a nosotros hagamos lo mismo nosotros let's do the same ourselves con los demás